mi gente sean bienvenidos a este hermoso canal el día de hoy estamos de vuelta en internet vamos a ver el batallón de destello contra Blade me estuvieron insistiendo demasiado en que viera este batallón así que vamos a ver cómo se puso esta gran gran batalla muchas gracias Marcela por todo el contexto Dios mío pero es que Miguel Castro qué opináis sinceramente del cabrón chico no kickback interactivo y me vuelvo insano qué opináis sinceramente del cabrón chico que este juego hoy día me lo paso por el pico no me lo paso por el pico hoy día aunque sea imán yo te voy a tratar a lo maldito cómo opinas del destra player opino que no debería tener ni free por no te lo merecís que vuestía acá es una falta de respeto para el free que crees que tengas tú que él no tenga calle la verdad es tremenda ganas de ser una leyenda y no copiarla es para convertirme en su reserva entonces qué ejemplo podría darle que tenis que darle tenis que pararte hoy día vaya a caerte pero podéis levantarme no existe ni una forma de que vos podáis ganarme hay algo que le quieras decir obviamente que no hace un buen free que se las prepara y además la repetir y eso es muy mala fama para la corta edad que tenis ok ok cuando hay mucho más bueno el mini también mucho rapes y le ponen espeños y éste no se ha ganado respeto en ningún terreno ok ok qué opinas de su ascenso apino que es un weón que no pienso que no tiene ni tiempo y que tiene más droga que neurona en su cerebro nooo crees que se lo han cagado los jueces cabrón qué opinas del grito del público presente que me quieren harto porque soy inteligente y tengo el pensamiento más fuerte y tu mente es muy indeleble qué crees que le falta para esta liga le falta todo tirando en la rima no drogarte y tener disciplina que esto sea el amor y jugarte aquí la vida ok no insano insano no crees que te lo mereces más yo me lo merezco mucho más por el tiempo que estaba batallando con mi papá y por los profes que me decían que lo pienso más última qué opinas tú de blaine que un loco que entero gay que ni siquiera del freestyle me va a ganar un niño pues bien o sea la neta la voz y que grita todo el tiempo creo que no está tan chido pero pues es un morro va empezando entonces creo que tiene mucho mérito que sea ahí pero va bien va bien mejor que lo que esperaba hay mucha diferencia con chelubare desde ellos minuto 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 ida minuto ida tenea muy pincha diferente la verga suéltalo 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 mano arriba se viene se viene la verga marquillo ojo y y y y y y ¡Ok! ¡Última! Muy bien. Línea 16. Round 1. Eh, pues, buen minuto. Yo creo que dejó buenos momentos. Así que, buen minuto. ¡Dale, Blay! ¡Dale, Blay! ¡Ahhh! ¡Vale! ¡Dale, Blay! ¡Dale, Blay! ¡Dale, Blay! ¡No! 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 yo no le respondo y a mí me parece bastante extraño Si la rima es que me la tiró se la estuvo preparando por años de hecho la entrenó hasta en los baños yo hablé que es de droga ¿¿Saben pórqué? ¿Porque? ¡orfaquén! Es Jesz presidente es buen para los caños pero quien de acá que fuma marihuana nos dijo que no íbaba a fumar a los catorce años así que cuidate tranquilo por la vida Que vayas a prender un poquito más grandes que a veces tus propias palabras te castigan A los 14 años, bueno, eso me parece, no hay problema, yo tengo 13 Y después su victoria reclamándole a los jueces, ahueonao, vos te veríais de estar fuera de la FMS ¡Ay, dale, Blaine! ¿Y pa' qué, pa' que vengáis vos? ¿Pa' que te tiren 12 patrones y respondáis dos? ¡Au! ¡Au! ¿En serio con eso los compró? Que al final tu nerviosismo te hizo más daño que yo ¡Suéltala! ¡Mano arriba, arranca agua! ¡Se nos va esta batalla! ¡Y como dice, como es! ¡No! ¡Disfrutemos el último round! ¡Que se nos va esta joya, banda! El Blaine dijo que yo me puse nervioso, no estaba nervioso, yo estaba muy ansioso ¿Qué va? ¿De esperar que fue muy perigoso? Porque hay un drogadicto, estoy muy ambicioso ¡Estoy muy ambicioso! ¡Pero anda despacio! ¡Otra vez con la de la droga! ¡El culiao reacio! ¡Cuida lo que está pasando! ¡Porque hoy día yo saco a esta joya del palacio! ¡A la joya del palacio! ¡Pero esa rima para mí me atravesó asquerosa! ¡Yo le hago un vulcante y un nervioso! ¡Le hablé de la droga! ¡¿Te pusiste nerviosa?! ¡Oye! ¡Oye! ¡Este juan es tonto! ¡Porque sabes que a este yo lo rompo! ¡Pero qué tú me decís! ¡Si habláis de Harry Potter y vos tenís más mala hueá que Neville! ¡Ah! ¡Pero no sé quién eres! ¡Si este jugara en el culo ya sabemos quién es el Gil! ¡Oh! ¡Ya sabemos quién es el Gil! ¡Obviamente el pendejo que está aquí! ¡Que piensa que tiene lo necesario para representar! ¡Pero ni siquiera ha conocido su país! ¡Dale! ¡Sí! ¡En todos lados! ¡Hasta yo he estado en Temuco! ¡Yo te electrocuto! ¡Porque soy Lex Luthor! ¡Y tengo suficientes pastos minutos! ¡Ay! ¡Pero este weón que me quiere! ¡Sí! ¡Pensa que con esa rima me agrede! ¡Yo te ejecuto! ¡Soy el Lex Luthor! ¡Oye puto! ¡Eso se decía en el 2009! ¡En el 2009! ¡Dice que este weón en el 2009! ¡Sí! ¡Pero yo no sé lo que sucede! ¡No en el 2009! ¡Yo en el baño con dos mil mujeres! ¡Ay! ¡Última! ¡Con dos mil mujeres se demora media hora! ¡Es sacarle los sostenes! ¡No, amigo! ¡No! ¡Es sacarle los sostenes! ¡Es más chico que vos tu pene! ¡Vierro! ¡No te lo sacas de la infuración! No sé quién ganó, wey. Pero estoy agradecido, wey. Agradecido con la vida por regalarme la oportunidad. De vivir esto En 5, 4... 3, 2, 1... ¡No! ¡DESTELLO! ¡Gol!